No habrá clases, el 1 de octubre ya ha sido decretado y ha salido ya la publicación en el diario oficial como día de descanso obligatorio y ese día se respetará como día de descanso. Por ningún motivo, el día lunes 30 de septiembre habrá actividades normales, regulares, solamente se suspenderán actividades el martes primero por la toma de protesta de la nueva presidenta electa. En el informe, en el pleno, solamente asisten los secretarios de delegación o representantes de centros de trabajo. Las actividades dentro de las escuelas continuarán de manera regular.